Intercambios, conferencias y debates se desarrollan en Granma con motivo de la Jornada Nacional por la No Violencia hacia la Mujer. Estudiantes de la filial de Ciencias Médicas Efraín Benítez Popa de Bayamo, junto a especialistas del Centro Oscar Arnulfo Romero, investigadores y miembros de la Red de Articulación Juvenil del país, compartieron experiencias y ganaron en conocimiento en torno a esa problemática social. Desde las más disímiles iniciativas se abordaron los mensajes esenciales de la campaña Evoluciona, el acoso, el control y el machismo, comportamientos que en pleno siglo XXI generan violencia. Conexión por la no violencia en el concurrido parque Armando Mestre de la capital provincial fue otra de las acciones que motivó al público juvenil, principal destinatario de la campaña. En tanto momento especial, devino la descarga con Luis Franco, artista invitado a la cita. Hasta el venidero 8 de diciembre, Granma coge el encuentro, donde también se realizan eventos teóricos y visitas a comunidades serranas. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión.